Con la presencia de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Dualde, se presentó en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata la primera maestría en Comunicación y Derechos Humanos. Es la primera maestría en una universidad pública, la primera maestría donde se asocia Comunicación y Derechos Humanos. Y esto es posible también porque este es un momento donde la comunicación en la Argentina es asumida, es claramente asumida como un derecho inalienable de los pueblos. Este espacio universitario, que la universidad es por excelencia el lugar de lucha, el lugar de empuje, desde las autoridades hasta los jóvenes que están, está dando un producto maravilloso, que es justamente lo que quizá la prensa hoy no vaya a mencionar. Estamos haciendo un acto histórico que no va a ser escrito en el Clarín, ni en la Nación, ni en la prensa, pero lo llevamos nosotros, que es lo más importante, para reproducirlo, para socializarlo, para que esto ingrese en todas las mentes. De que estas señoras, que ya estamos muy viejos, de verdad que nos vemos ahí y decimos, caramba, pero qué ganas tenemos todavía de seguir luchando, que tenemos el corazón caliente. Tenemos años, pero hemos aprendido tanto que queremos dejarlo, para que la posteridad, y no solamente Argentina, el mundo entero, sepa que estas cosas aberrantes no deben volver a pasar. A mí me parece muy propicio hablar de madres y abuelas cuando se está creando una maestría de comunicación y derechos humanos. Porque además, madres y abuelas son un modelo comunicacional alternativo que todavía no ha tenido el suficiente estudio, que fue cómo dar respuesta a una dictadura genocida que tenía, a su vez, a través de la misma prensa monopólica que hoy sufrimos todavía, tenía clausurado toda información pública y toda forma de comunicación. Y esto de acompañar esta promoción me parece importantísimo porque apunta, a partir de esto, a conservar la memoria, a profundizar la historia real y además a que la comunidad también en su conjunto, no solo universitaria, sino que una comunidad en su conjunto, tome conciencia de que esto pasó y que hay que recordarlo. Gracias. 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 Gracias.